¡Hola gente de youtube! Bienvenidos a un nuevo video para mi canal, esta vez nos encontramos en All Stars Tower Defense Y nos encontramos chicos con un nuevo equipo que me he hecho, que es un equipo un poco random Más que todo para mostrar algunas unidades, que bueno, para hacer un team completo les faltan personajes ¿Cuáles son? Pues aquí los tenemos El poderoso Coyote Stark de Bleach, que no tengo los suficientes personajes de Bleach, así que por eso no lo traigo en el canal También tenemos a Killua Godspeed, ya saben de Hunter x Hunter Que solo tiene dos personajes del anime en el juego, o sea solo tiene a Killua y a Gon Por esa razón no le puedo hacer un equipo completo También tenemos al nuevo personaje de Obito, que más que todo lo agrego aquí Ya que ya tengo un video del equipo de Naruto, que lo pueden ir a ver cuando ustedes quieran Que ahí mostré a Sasuke, a Naruto y demás personajes Y como no chicos, esta vez en vez de Goku le gana Llevamos al poderoso God Usopp, o Soge King como ustedes le quieran decir Que se llama Masked Captain en el game Y como no chicos, llevamos a Erwin y Bulma Bulma para el dinero y Erwin para ver cuánto daño harían al máximo nivel Y bueno chicos, vamos a jugar en la aldea de la hoja Aquí pueden ver también que pusieron para elegir el mapa, cosa que está bastante genial Así que vamos a jugar en la aldea de la hoja A ver que tal nos va Más que todo voy a jugar en la aldea de la hoja por el nuevo personaje de Obito Que ya van a ver que está mamadísimo y bastante OP Así que bueno chicos, sin nada más que decir Después de un pequeño corte, ya volvemos Estamos aquí de vuelta chicos Y ya nos encontramos en el mapa de la aldea de la hoja Y voy a comenzar poniendo a la unidad más fuerte del juego Literal, creo que es la unidad más OP del juego en sí Llamada Tony Stark de Bleach Bueno, Tony Stark en el juego, ¿no? Se llama en el anime Coyote Stark Y créanmen que es una unidad muy, pero que muy OP Ya van a ver por qué razón Vamos a ponerlo aquí Más que todo para que mate a estos desacelerate Que bueno, creo que puede Ya les digo yo que es una unidad muy buena, muy OP Y ya van a ver la razón Lo tengo a nivel 80 Así que va a ser un showcase de locura Ya les digo yo chicos Que este video va a ser un video muy bonito Y muy genial Más que todo mostrando a esta belleza de aquí Que para mí es la mejor unidad del juego Tanto en historia y tanto en infinito Los stats base de Coyote Stark Es 62 de daño Rango 20 Y desde el inicio tiene AOE Este AOE de cono mamadísimo Que mira ahí, pum Como pueden ver, revienta un montón Y créanmen que es la unidad más OP del juego Sin mentirles, yo creo que es la unidad más rota del juego Por el daño que tiene Ya van a ver el daño que tiene de base Es una completa locura el daño que tiene de base Es una unidad rotísima Que carrea en cualquier equipo Literal Muy pro que muy bueno Y mejor cuando es nivel 80 Ya les digo yo que Es una completa locura No tengo nada más que decir Es una completa locura Está muy mamado Muy OP Muy recomendable Y les recomiendo que la consigan Lo más antes posible Es una unidad que les sirve Tanto para historia Y tanto para infinito Ya van a ver la razón Por ahora chicos Voy a estar farmeando un poquito el dinero Ya saben que Necesitamos dinero Para mejorar las unidades Así que Esquipeamos Y seguimos farmeando aquí Un poquito de dinero Que yo creo que con 4 Bulmas al máximo Estamos más que bien Con 4 Bulmas al máximo Completamente bien Y completamente chido Así que Vamos mejorando Estas Bulmas mamadísimas Que ya saben que Además de las unidades de daño La unidad más OP E indispensable Es Bulma ¿Por qué? Porque da dinero Sin el dinero No haces nada Créeme chicos Que sin dinero en este juego Estás un poquito GG Y bueno Aquí se aproxima un montón de unidades Que la base O bueno El lugar donde voy a poner Porque ya tengo aquí Erwins Tengo que tener un poquito de orden Va a ser aquí En el inicio ¿Ok? Por aquí más o menos Voy a comenzar a poner las unidades Así que Esquipeamos sin ningún problema Seguimos mejorando Bulmas Que Stark Literal carrea Mira Es que literal Stark Está mamadísimo Baja un montón de daño Revienta a todos los que se la asomen Cosa que está muy OP Bueno Después de esto Ya voy a poner otro Stark Porque lo quiero poner adelante ¿Por qué razón Juan? Porque aquí Molestan ¿Ok? Aquí Créame que es un poquito peligroso Por eso mucha gente recomienda poner unidades en el inicio Porque poner aquí unidades Es un poquito peligroso Si se Bueno Si se comienzan a pasar es Ya digo yo Bastante peligroso Y les pueden hacer GG Así que voy a comenzar a poner unidades en el inicio Para obviamente quitar esto Esquipeamos Como no Y pongo otro Stark Aquí Mira aquí Hay que vaya reventando Ya les digo yo que hace muchísimo daño Está muy OP Y pues Nada más que decir Está muy OP Por ahora se le ha pasado Uno con cinco de vida Que no es ningún problema Para él Para Stark No es ningún problema Literal está mamadísimo Y hace demasiado daño Voy a poner uno aquí Y pues Por si acaso voy a poner un Sogekin aquí Más que todo para que no se pasen Para que no se pasen de listo Y obviamente Para reventar Ahí está el Sogekin Ponemos una Bulma más Como no Y pues ahí estamos ya bien Con esto creo que estamos bastante bien Podemos farmear chido Así que bueno Voy a mejorar a Stark Que bueno Con su segunda mejora Miren el daño que tiene 205 de daño Ahí pueden verlo 205 de daño Con tan solo dos mejoras Y con una mejora Van a ver el daño que tiene también Miren con una mejora Tiene 116 No Perdón Si 116 Mira 116.35 Literal Completamente OP Una unidad que Literal en infinito Viene bastante bien Te ayuda para farmear En las Primeras rondas Y la animación es bonita Miren Hace al rayito ahí Que si no estoy mal Se va a hacer un en el anime Neta y el cero mamadísimo Y pues revienta A todo lo que viene Y mira Pum Tremendo Lacerzazo que revienta Bueno por ahora Voy a mejorar Bulmas Tampoco nos vamos a confiar Y voy a maxear al Stark Ok Para después que me digan No solo puedes farmeando Voy a maxear al Stark Para que puedan ver Lo pe que está Ahí viene el desacelerate Muerto Claro que si Y pues aquí lo maxeamos Vamos a ponerlo en AOE Last Que me han dicho Que es bastante recomendable Aunque ya les digo yo Que no me gusta ponerlo en Last Pero aún así Ahí lo mejoramos Ya en su tercera mejora Tiene 384 De daño En su tercera mejora 384 De daño Si lo mejoramos una vez más Ya me les digo En su cuarta mejora 707 De daño Y mira esa animación Mira esa animación Zero Metrajet Un montón de rayitos Un montón de De cero Con las pistolas dobles Simplemente OP Miren eso O sea Es una completa locura Ya les digo yo Que demasiado daño Y muy OP Y si lo mejoramos Al máximo Tiene Nada más Y nada menos Que 1029 De daño O 1029 Como ustedes le quieran decir 1029 De daño Velocidad de ataque 5 Y rango 37 El rango es pequeñito Pero se compensa Con el daño Insano Que hace O sea Hace muchísimo daño Literal Con esto de aquí Ya carreas Un equipo completo Con esto de aquí Carreas Un equipo completo Sin dudas Y bueno De aquí a farmear Con las bulmas ¿No? Que si Que si no después Me dicen Juan te falta dinero Y demás Pues bueno Farmeamos aquí Con las bulmas Un poquito Que bueno A mucha gente No le gusta Que usa bulma Pero en si Es muy necesaria Para hacer esta maravilla De aquí Mejorar un stark Al máximo Ahí lo pueden ver O sea Completamente mamadísimo No deja pasar A nada Literal No deja pasar De aquí a nada Va a estar Carreando a tope Y pues de aquí A farmear Ya les digo yo Que aquí A farmear Y después ponemos A sogeking Que también está mamadísimo Al dios usop Esta vez nos llevamos A goku Pero créanme en que Sogeking O el dios usop Está bastante op ¿Por qué? Porque bueno Cuando apenas lo pones Tiene 30 de daño 30 de rango Pero tan solo 3 de velocidad de ataque Además de eso Tiene AOE Desde el inicio Cosa que se agradece Un montón Aunque no Aunque no crean Tener AOE Desde el inicio Es un plus tremendo Como pueden ver Tiene un AOE Desde el inicio Cosa que está bastante nice Y va reventando Bastante chido Lo voy a mejorar Al máximo Más que todo Por los aéreos Que ya mismo van a venir Y ya saben que Los aéreos Tocan la moral ¿No? Así que lo vamos a ir Mejorando de poco en poco Mejoramos las bulmas Y vamos a ir mejorando Un poquito Al Sogeking Ahí está Con su primera mejora Tiene 37 de daño 2.8 de velocidad de ataque Y rango 35 Bastante genial Y bueno Solo lanza la piedrita Del dios usop ¿No? Con su resortera Si lo mejoramos Una vez más Tiene 44 de daño Rango 40 Pero tan solo 2.5 De velocidad de ataque También recuerden Que tenemos el AOE Así que lo pueden poner En last O como ustedes quieran Ahí está Bastante genial Mete un AOE ahí Y va reventando Y si lo mejoramos Una vez más Como no Lo vamos a mejorar Ahí está Tiene 2 de velocidad de ataque 52 de daño Y literal Está OP Sigue lanzando una bolita Pero creo que al máximo Si cambiaba Creo que al máximo Mira ahí sí Ahí cambia un poquito Como pueden ver Está bastante Bastante mamado Y no va a dejar pasar Unidades de ahí Muy OP Muy bueno Y más que todo Si comienzan en el juego O si apenas Obviamente están Están iniciando Consíganse a Soge King Créanme que Les va a quitar Un dolor de cabeza A los aéreos Créanme que revienta Un montón a los aéreos Tiene tan solo 1.6 de velocidad de ataque Y muchísimo daño El daño Es de 66 Es bastante daño Para la velocidad De ataque que tiene Así que Imagínenselo Maxiado Literal Pega súper rápido Y tan solo Es una unidad De 4 estrellas Que también se puede Farmear Para la gente que no sepa Se puede farmear Soge King Y bueno Lo que voy a hacer Ahora mismo Es la cadena de Erwis Ok Vamos a hacer la cadena De Erwis Que vamos a poner Aquí ¿No? Sí Podría ser aquí Digo yo aquí Vamos a poner ahí uno Vamos a poner acá otro Que para la gente Que no sepa De la cadena de Erwis Ya tengo Ya tengo un video Del mejor equipo Para infinito Que muestro Lo que hago ¿No? O explico Lo que estoy haciendo Porque seguramente Para la gente Que sea nueva En el canal O que apenas Este viendo Uno de mis videos Dirá ¿Qué carajos Está haciendo El Juan? ¿No? Dirá ¿Qué carajos Está haciendo El Juan? No entiendo Nada Y se confundirán Pero bueno Ahí tengo los videos Para que sepan Lo que estoy haciendo Aquí cadenita De Erwis Ahí está Como no La cadena De Erwis Y ponemos aquí Otros ¿No? Sí Aquí está Nice Aquí ponemos Otros Si no Esquipeo Es porque estoy Haciendo la cadena De Erwis Para que puedan Ver el daño Máximo ¿Ok? Ahí está Y con tan solo Tres estoy bien Pero igualmente Voy a poner los cuatro ¿Por qué? Porque tengo el dinero Y porque puedo ¿Ven? Literal Porque tengo el dinero Y porque puedo Ahí está Una cadenita más De Erwis Y metemos el Shindo Sasageyo Metemos el Shindo Sasageyo Shindo Sasageyo Y Shindo Sasageyo Y mira cuánto daño Tiene Stark Tres mil Cero ochenta y siete De daño Tres mil Cero ochenta y siete De daño Y Soge King No estoy muy seguro Cuánto tenga Lo voy a poner Aquí Mira aquí Para ver cuánto daño Hace Que ya les digo yo Que es una completa locura Soge King Está mamadísimo Y literal Hace muchísimo daño Mira esto Ponemos aquí a otro Ahí está Y bueno Creo que voy a quitar A los Soge King ¿Por qué razón? Porque no me dejan Hacer el Showcase A las demás unidades Simplemente por eso Capaz los quito Pero igualmente Quiero ver el daño Mira cuánto daño tienen Ciento noventa y ocho Uno punto seis De velocidad de ataque Y rango cincuenta Muy bueno Muy OP Y literal Es que es chido Literal Soge King Es bastante OP Y bastante genial Por ahora Los voy a quitar No estoy muy seguro Los voy a mover Un poco atrás Llega hasta aquí Mira voy a poner Un Soge King aquí Más que todo Para que les deje Showcase A las demás unidades Que si no Como pueden ver Carrea a él Completamente solo Ponemos ahí Un Soge King Y vamos a poner Al Obito Al Obito Que lo voy a poner Aquí mira Que no pasa nada Literal Obito lo puedes poner Donde tú quieras Que al inicio Tiene 68.5 Si lo mejoramos Una vez Tiene 164.4 Bastante daño La verdad Si lo mejoramos Otra vez Ahí está Tiene Bueno Tengo que decir algo Que cada vez Que lo mejoras No cambia la habilidad Sigue haciendo El Kamui Que ahí está Mira El Kamui Que bueno Absorba a los enemigos O los manda A otra dimensión Si lo mejoramos Una vez más Tiene 383 Velocidad de ataque De 6 Y 21 De rango Pero mira Esta animación Mira Esa animación Literal Es una animación Muy bonita Y muy genial Como pueden ver Esto es lo que hace Cuando lo tienes A casi al máximo nivel Y también al máximo Nivel Si lo tienes Al máximo nivel Lanza los tornados Y además mete ahí El Kamui Ahí está Como pueden ver Bastante genial Y miren el AOE que tiene Como pueden ver Es un AOE de cono Bastante extenso Y que pega Bastantes unidades Cosa que está Bastante Bastante genial Ahí está chicos Y como no No me he olvidado De ti No me he olvidado De ti Killua Killua El mamadísimo Killua Que bueno Killua Si mentirles No está tan bueno Killua No está tan bueno Pero aún así Está bastante Vamado Se los voy a mostrar Desde el inicio Porque aquí Literal estoy reventando Así que los voy a mostrar Aquí Ahí está Killua Cuando está en nivel 1 Hace la siguiente animación Como pueden ver Mete ahí El tremendo chispazo Si lo mejoramos Una vez Mete otra vez El chispazo Pero con un poquito Más de daño 45 Rango 14 Y 5 Velocidad de ataque Si lo mejoramos Una vez más Ahí ya pueden ver Que se pone en modo Godspeed O velocidad de los dioses Tiene 65 de daño Rango 21 Y 3 de velocidad de ataque Y la animación Miren Es bastante bonita Mete ahí un patadón Todo mamado ¿No? Si lo mejoramos Una vez más Tiene 85 de daño Rango 28 Y 3 de velocidad de ataque Como pueden ver Ahí está el patadón Que revienta un montón Y si lo mejoramos Al máximo Tiene AOE 115 de daño Rango 31 Y 3 de velocidad de ataque Como pueden ver Está bien la velocidad de ataque Pero le falta un poquito Más de daño Esto es a nivel 1 ¿Ok? Para la gente que quiera saber Esto es a nivel 1 Y está bastante bien Sin mentirle Soy a quien le gana Obviamente ahora mismo El Godusop Le gana Pero igualmente Está bastante bien Como pueden ver No está tan mal Está más o menos mamado Y mete ahí sus pataditas Como pueden ver Aquí mete la animación Todo perrona Que se mueve A la velocidad Del Dios Como dice ahí Y pues revienta a todos Bastante genial chicos Y por ahora Creo que voy a hacer No Vamos a acabar Vamos a hacer aquí Aquí mismo la formación Que la formación Va a ser la siguiente Voy a poner A Obito Lo voy a poner En la parte de aquí Vamos a poner a Obito En la parte de aquí Que igualmente Le da el buffo Y pues aprovecha Un poco más El AOE que tiene Vamos a poner aquí A todos los Obito Aquí un poquito Escondidos Que no se lo esperen Los enemigos Que no se lo esperen Porque si no Nos revientan Vamos a poner aquí A otro Obito Como no Otro Obito aquí Otro Obito Acá Y otro Obito Por Acuya ¿No? Que les digo yo Que Obito Le metieron un buffo Tremendo Antes estaba bastante malo Si mentirles Obito era malísimo Pero después de que le metieran El buffo Está completamente OP Créanmen que está Bastante bueno Está caro Si pero literal El AOE que tiene Es bastante Bastante bueno Aún sigue Pues siendo un poquito Mejor Stark Pero se agradece ¿Ok? Es una unidad Bastante buena en sí Y para reventar Está Shido Vamos a ver Cuánto daño hacen Con el buffo de Erwin Shindo Sasageyo Aquí chicos Tenemos el Shindo Sasageyo Y pues vamos a ver Cuánto daño hace Dos mil Ciento setenta y ocho Dos mil Ciento setenta y ocho O sea Una completa locura Pero no se compara El daño de Stark Stark está mamadísimo Y vamos a ver Akilua ¿No? Akilua Godspeed Cuánto daño hace Al máximo Con el buffo de Erwin Obviamente Que estos valores Más o menos Del buffo de Erwin Se pueden dar La idea Del daño que harían Al máximo nivel Este sería el daño Que harían al máximo nivel Más o menos Si los quieren mejorar ¿Ok? Más o menos harían ese daño Cosa que está bastante nice Tener a Erwin Para mostrar eso Y bueno Aquí vamos a poner A los Akilua Godspeed O velocidad del dios Ahí está Metemos aquí A todos los Akilua Y me da ganas De ver el daño Vamos a ver Cuánto daño tiene Shindo Sasaguyo Shindo Sasaguyo Shindo Sasaguyo Y vamos a ver Cuánto daño tiene 345 A ver No es el mejor daño Del mundo Los voy a poner en last Mucha gente Se que los ponga en last Los voy a poner en last A todos No es el mejor daño Del mundo Pero está nice ¿Ok? Está chido la animación Hay que admitirlo Que está Chida la animación Y como no Vamos a acabar Con los Stark Que les digo yo Que Stark También está mamadísimo Voy a acabar aquí Poniendo a todos los Stark Debajo de este arbolito Para que no se lo esperen Los enemigos Obviamente Para que digan Que es lo que está ahí Pues ahí está un Stark Mamadísimo ¿No? Que va a reventar todo Y por si acaso Voy a poner a los Dios Usop O God Usop Para quitarme los arios Por si acaso ¿Ok? Porque si no ya Se pone aquí difícil Me pueden reventar los arios Aunque les digo yo Que con esta formación Ya estoy muy mamado Y no creo que nada pase Ya les digo yo Que no pasa de aquí a nada Estoy ya mamadísimo Con esta formación Pero igual no hay que confiarse ¿No? Ahora mismo no puedo ver Nada por los Obito Si quieren poner a Obito Tengan cuidado No les va a dejar ver nada Que bueno Ya saben que meto Una animación mamadísima Y por esa razón No deja ver nada ¿No? Estamos aquí a los God Usop Para más que todo El daño en Ya les digo yo El daño en Aéreo Que no tengo daño aéreo Así que ponemos aquí Los Dios Usop Que ya les digo yo Que es una unidad Mamadísima también Y muy buena Para ser De cuatro estrellas ¿Ok? De aquí creo que todos Son de cinco estrellas Si ¿No? Menos el Dios Usop Que es Soge King Como ustedes le quieran decir Y Bulma Y bueno Aquí pueden verlo Los Stark mamadísimo Que ya saben Cuánto daño tienen Que para mí Es la mejor unidad Del juego Ya les digo yo Que para mí Stark Es la mejor unidad Es la mejor unidad del juego Tanto en daño En historia En todo Unico malo Es la velocidad de ataque Que es de cinco Pero aún así no se nota ¿Ok? Si mentirles No se nota la velocidad de ataque Por lo P que está O sea Casi no se nota la velocidad de ataque Por lo P que está Y bueno Vamos a acabar Hace la formación Aquí todos los Stark ¿Cómo no? Ah me falta Quitar el de aquí Mira Aquí don Stark Solito Por si acaso Querían pasar los enemigos Pero yo creo que de aquí No van a pasar nadie Así que lo ponemos Sin nada más ¿Ok? Y este sería el equipo mamado Bueno el equipo OP O las mejores unidades 2.0 ¿No? La verdad Es bastante bueno Lo que tengo aquí Y está Súper pero que súper OP Aquí pueden ver que No es necesario Tener a mi hack No es necesario Tener unidades así Tan rotas Para estar OP Aquí pueden ver Que con algunas unidades Con Killua Que Killua es farmeable Con el Godus Up Que también es farmeable Con Obito Y con Stark Pues obviamente También ¿No? Como pueden ver Bastante OP Obito y Stark Son de banner Pero aún así Como les digo No es tan difícil De obtener estas unidades En sí salen bastante Más que todo Killua Que es farmeable Obito Es un poquito difícil Conseguir Si tiene que gastarle sus gemas Y Erwin obviamente Si es de banner El equipo mamado O el equipo OP 2.0 ¿No? Las mejores unidades 2.0 Capaz le pongo eso de título Y bueno Ya no queda nada más Esperar a que reviente Literal Esperar aquí A que revienten Los Los Killua Y pues ya está Es literal Es lo que espera Esperar aquí A que revienten Los Killua Los Stark Y todo Ahí está mi información Si la quieren La pueden copiar No tengo ningún problema Chicos Y vamos a ver Hasta que ronda Llegamos Lo único que quería ver Es hasta que ronda Podemos llegar Por ahora voy a poner A los Stark En Last Que me han recomendado Mucho Ok Los pongo en Last Y voy a dejar Uno que otro En First Ok Vamos a dejar Estos dos En First Y Obito Pues me da igual Simplemente Obito Me da igual Porque está mamado O sea Obito No hace falta Ponerlo en ningún En ningún lado Porque está mamadísimo Ah bueno Eso de aquí Lo voy a poner En Last Algunos Y algunos En First Ok Ahí está Para que vaya Un poquito a variado Tampoco vamos a poner En todos en Last Así que ahí está Mira Estos cuatro de aquí En Last Y estos cuatro De aquí en Primero Y seguimos buffeando Con Erwin Aquí Tenemos el Shindo Sasageyo Shindo Sasageyo Shindo Sasageyo Y Shindo Sasageyo Ahí está Creo que no me falta nada Vamos a ver Vamos a comprobar Stark Puesto Obito Puesto Kilua Puesto Zoe King Puesto Y no me he guardado No hay ninguno aquí atrás Nice Así que bueno Tenemos todas las unidades Quedaría poner las Bulmas Ah las voy a poner Porque si mira Porque puedo Y porque quiero Les voy a poner aquí Las ocho Bulmas Porque me sobra el dinero Literal Así que bueno Las ponemos aquí Que no pasa nada Un equipo bastante barato Sin mentirles No pasa ninguno De Bueno Obito si pasa de los Si pasa de los 500 Pero aquí pueden ver Que es un equipo Bastante bastante económico Se podría decir Es un equipo Bastante económico En sí Y bastante OP Aquí pueden ver Las animaciones Mamadísimas Que están reventando Y bueno Vienen los de aire Me dan miedo Los de aire Pero yo no me preocupo Soge King Mamadísimo Más Buffo Derwin GG Creo que voy a morir En la wave 42 ¿Por qué? Porque ahí vienen unos De aire mamadísimo Que no estoy muy seguro Si el dios Usopp O Soge King Los pueda matar No estoy seguro Pero vamos a ver Ok Vamos a ver Que tal nos va Igualmente Debería ponerlos A todos En En First Bueno En First A ver ¿Por qué? Porque Se puede complicar Así que bueno Tenemos buffo Derwin Que no se olvide El buffo Derwin Ahí está Shin 2 Sasageyo Shin 2 Sasageyo Shin 2 Sasageyo Y ahí están pasando Los de aire Shin 2 Sasageyo Y casi pasan Casi pasan Los de aire La verdad Es que están mamados Los de aire Pero bueno Soge King Se los funa ¿No? Se los funa Vamos a poner En primero A todos los Soge King Que pueda Porque por lo que veo En Last Me puede costar La partida ¿Ok? En Last Me puede costar La partida Y es lo que menos Quiero Ahí está chicos El equipo Mamado Y con unas Animaciones Hermosas Killua Con unas Animaciones Hermosas Stark Con animaciones También Mamadísimas Y literal Todo chido ¿No? Joramos aquí Como no Shin 2 Sasageyo Y Shin 2 Sasageyo Ahí está Chidori Y pues que vaya Reventando Todo ¿No? Ahí pueden ver ¿Ok? Las animaciones La verdad Es que me fascinan Ya saben Que a mí Las animaciones Que hagan esto En Roblox Es una completa Locura Que hagan estas Cositas De estas animaciones En Roblox Es súper hermoso Ya les digo yo Que es súper Pero que es súper Bonito Más que todo A Obito Lo han hecho Con bastante cariño Sin mentirles Aunque no sea tan Mamado Como Como Sasuke Que Sasuke está un poquito Más mamado Que Que Obito Que ya lo mostré También en el canal Pues las animaciones Son bastante bonitas Hay que admitirlo Que las animaciones Las han hecho Con cariño Y con dedicación Así que bueno Creo que voy a hacer Una cámara rápida Hasta la wave 30 No mira No vamos a hacer nada Casi voy a hacer Una cámara rápida Hasta la wave 38 O si mira Vamos a hacer Una cámara rápida Hasta la wave 38 Que es completamente Lo mismo Las animaciones Y ya tenemos La formación Más que todo Quiero que vean Hasta donde llegamos Que también me da curiosidad Ver hasta donde llegamos Con estas unidades Así que Una cámara rápida Y ya volvemos Más que todo Estamos aquí De vuelta Chicos Ya al final Tuve que quitar Las animaciones Porque se laggeó Literal chicos Se comenzó a laggear Horrible Pero bueno Quedó algo Bastante genial Un bug Bastante extraño Sin mentirles Y es que Obito Por lo que veo Lanza Dragones Si chicos Obito lanza Dragones Ya les voy a mostrar Ahora mismo Cuando meta el buffo O bueno Después de que meta el buffo Que Obito lanza Dragones Mira Quedó este bug De aquí Con los Obito Porque literal Comenzaron a laggear Todo igual que los Stark Y pues quedó Como que Obito Lanza dragones Mira Está bastante genial Esto Bastante Shido Miren esto de aquí Parece que Obito Lanza un dragón Ahí no Bastante mamado Y bueno Vamos a ver Hasta que wave Llegamos Ok Realmente tengo Esa curiosidad Yo creo que Llegamos sin problema Hasta la 42 Sin problema Yo creo que Llegamos hasta la 42 Así que bueno Vamos a ver Que tal nos va Ahí está Y también les quiero Decir una cosa Que próximamente Ya estaré trayendo En el canal Y se me acaba De cubrir ahora mismo Las versiones Mamadísimas De cada equipo Que quiero decir O sea Digamos Del equipo De One Piece Llevar a Mihawk Llevar a Luffy Gear Ford Llevar a la Nami De Wano Así El equipo El equipo mamadísimo O lo máximo Que se podría sacar De ese equipo Igual el de Naruto Llevar a Obito Llevar a Sasuke Llevar yo que sé Al Minato Que también está Bastante OP Y bueno De ahí llevando Los equipos Bueno Los más mamadísimos De cada equipo Sería bastante genial Ya les digo yo Y me gustaría saber Que ustedes Que opinan En los comentarios Si quisieran ver eso O no Más que todo Para traerlo O si no También pueden decir Si les gustó Este video De pues Trayendo unidades Un poco random Pues que no tiene Mucho que ver Con cada anime Pues también Me lo pueden decir Me pueden decir Mira me gustó Este video Trae pues Digamos a los que me faltaron Como Zenitsu Sanemi Hay algunos personajes Que no los he mostrado aún En lo bueno Porque no me alcanzaban Y tenía que llevar Si o si a Bulma O tenía que llevar Si o si a Erwin Así que bueno No me alcanzaban Y por esa razón No los podía mostrar Pero bueno Si les gustó esta serie O si quieren que comience Una como serie Demostrando estos equipos Random Con las personas Que me faltaron Pues estaría chido ¿No? Y bueno Creo que llegamos Sin problema Hasta la Wave 42 Estoy dudando un poquito Ya Pero creo que yo Creo que yo Si llegamos Ok Yo creo que si llegamos O llegamos Con las justas Así pero Rosando Rosando Creo que llegamos Si chicos Hemos llegado A la Wave 42 Ahí está Un equipo Que lo pueden copiar Para la gente Que le cueste La Wave 30 Aquí está Un equipo Bastante OP Bastante bueno Y que puede carriar Bastante chido Como pueden ver Carriamos bastante genial Y hemos llegado A la Wave 42 Ahí está Wave 42 Con personajes Medio farmeables Como Zoe King Como Killua Estar no es farmeable Pero Sin mentirles Es la unidad Más OP del juego O sea 3000 de daño No digo nada más 3000 de daño Y Obito Tampoco está mal Tiene 2178 Es como un Star chiquito Como pueden ver Obito es como Un Star chiquito La única desventaja De Obito Es que está más Está más caro Es la única desventaja Que le veo a Obito Pero es como Un Star chiquito Sin mentirles Creo yo que Es como un Star chiquito Y si tienen Obito Pues también lo pone Tiene un poquito más de AOE Y está más mamado Así que Pónganlo Y bueno Hemos llegado a la Wave 43 He pasado mis expectativas En esta de la Iba a morir Porque no tengo Suficiente daño aéreo Pero bueno Ahí está chicos Hemos llegado a Wave 43 Con un equipo bastante Random Casi 7 millones de daño Ahí está Como hacer bastante daño Ahí está chicos 7 millones de daño casi Cosa que está bastante nice Bueno 6 millones Y bueno Con un equipo Un poco Farmeable Y un poco de 4 estrellas Y demás Ahí está chicos Hemos perdido Wave 44 O 43 Más o menos Ahí está Así que bueno Ahora mismo Voy a ir al lobby Para ya despedir El video Así que chicos Un corte y ya volvemos Solo para ir al lobby Estamos aquí de vuelta Y díganme en los comentarios Que les pareció el equipo Ya les digo yo Si quieren más equipos así Déjenmelo saber en los comentarios Y también con sus likes La verdad es que me divertí un montón Más que todo Con la unidad más OP del juego Para mí Stark Y bueno Vito sería como un Stark Chiquito Ya les digo yo Que sería el Stark Chiquito Vito Y está también Bastante Bastante OP Y bueno chicos Ya sin nada más que decir Recuerden dejar Sus suculentos likes Y comentarios También Suscríbanse Y activen La campanita Para no perderse Ninguno video También recuerden Apoder un montón En este video Para más Al Stark Tower Defense En el canal Que ya estará trayendo Más cositas chidas Chicos Ya estará trayendo Más unidades Y próximamente También el equipo De Jojo Que la verdad es que Lo tenía muy en cuenta Pero es que no salía Yotaron el banner Ven lo siento Para la gente Que estuvo esperando Lo siento Porque no salía Yotaron el banner Y es el único Que me falta Para el equipo De Jojos Y bueno chicos Ya sin nada más Que decir Nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal!